Música 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 Página abierta con la historia Ustedes saben que este programa Su coordinador es Walner Félix y comparte, soy su contertulia. Pero en esta oportunidad yo voy a preguntarle, voy a formular pregunta a un antropólogo, al profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Lorenzo Vázquez Romero. Él es antropólogo y va a decirnos, precisamente comenzar por ahí, sé que la antropología y la historia funcionan en una misma escuela, pero que son dos carreras diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el antropólogo y el historiador y cuáles son sus vínculos? Profesor Romero, ¿me equivoqué con su nombre? Es así, es correcto, José Lorenzo Vázquez Romero. Ese es mi nombre de pila, tiene muy buena memoria, Diana. Perfecto. Efectivamente, sí. Bueno, la relación entre la historia y la antropología gira en torno a su carácter cultural. Es decir, toda la historia es cultural y toda la cultura es histórica, por así decirlo. Toda la historia es cultural y toda la cultura es histórica. Entonces, ¿la antropología dónde entra? La antropología entra en el plano comparado. La antropología entra en el plano del análisis de los sistemas, de los modelos, de los procesos culturales a nivel global y los compara desde el punto de vista de su función. Ahora, la historia tiene características ya más específicas, más particulares. Y toma en cuenta la temporalidad, ¿verdad? El carácter espacio-temporal. Los hechos históricos solo pueden ser analizados con relativa objetividad, con mayor aproximación a la objetividad, en un contexto determinado, en un lugar determinado, en una época, en un periodo determinado. No obstante, la antropología es mucho más global. La antropología, si no pudiésemos decir que es intemporal, pero por lo menos recorre todo el proceso de hominización, todo el proceso de origen, evolución, desarrollo de la especie humana hasta el presente. Sí, porque yo recuerdo haber cruzado la materia de antropología con la profesora June Rosenberg. La June Rosenberg, sí. Y ella realmente, exacto, ella pues enfatizaba mucho los astrolopitecos, o sea, todo ese cambio, todo ese proceso que vino desde que el hombre se puso erecto, desde que el hombre comenzó a usar sus manos, a usar, en fin, a tallar la piedra. Y bueno, entonces por eso, cuando veo un antropólogo, que realmente, como es el caso de nuestro común amigo, Carlos... Carlos Andújar. Carlos Andújar, que está más ligado a cosas actuales, a, bueno, a danzas, a representaciones gráficas, como bueno, como que... Sí, porque Carlos es el sociólogo, que se ha orientado a la... Porque uno se puede reorientar dentro de la antropología. Sí, claro que sí, porque hay aproximaciones muy cercanas entre la antropología, la sociología, la historia. Entre la sociología y la antropología hay una cercanía tal que... O sea, que pudiese esa escuela estar dentro del... Podría ser también, mucha gente ha planteado la posibilidad de que la antropología y la sociología compartiesen los mismos escenarios administrativos, digamos, por las afinidades que tienen en términos de su objeto de estudio. Lo que la diferencia es que la sociología se orienta más a la concreción de la organización social, ¿verdad? Las funciones de las diversas instituciones sociales. Pero la antropología los rastrea en un proceso prolongadísimo que data desde los orígenes hasta el presente, como usted decía. Y en ese sentido, la antropología tiene que ver también mucho con los medios, con los que el ser humano ha podido aprender, ha podido acometer frente a las adversidades, frente a la naturaleza, y se ha sobrepuesto por encima de todas las dificultades que ha implicado este proceso de hominización, este proceso de conversión en seres formalmente superiores dentro de las demás especies animales, y en el proceso en el que adquiere la categoría de Homo sapiens, propiamente dicho, en la que se ha, pues, llevado a cabo un proceso que va desde Ardipithecus ramidus, allá hace unos 5 millones de años atrás, que es el ancestro más remoto de la especie de los homínidos, los homínidos es una gran familia, y comienza por Ardipithecus que va en línea directa, que va evolucionando en línea continua, entonces tenemos Ardipithecus ramidus, luego va a surgir el Homo habilis, el Australopithecus, luego el Homo habilis, luego el Homo erectus, luego el Homo sapiens arcaico, hasta llegar acá al Homo sapiens. ¿Y el Homo sapiens en qué época podríamos situar? El Homo sapiens, tanto Marvin Harry, como con Rafili Korak, como Evan Pritchard, y los principales antropólogos que han estudiado el fenómeno, lo ubican en una etapa evolutiva que data de los 100.000 años para acá. O sea, si hablamos de que el Hominus ramidus se llamaba... El Ardipithecus ramidus, que se dudaba de su condición de homínido. O sea, estamos hablando de que entre este y el Homo sapiens, estamos hablando de 4.900.000 años. Una distancia enorme. Además, el que dista más cercanamente del Homo sapiens, el Homo sapiens arcaico, que es un ser con todas las características de un ser humano, podríamos decir, pero no tiene los niveles de sofisticación, no conocía el fuego. El fuego es un descubrimiento, no es un invento, porque el fuego siempre ha existido. Se comete el error a veces. No, no, la invención del fuego no se inventa. Se descubrió el fuego. La rueda es lo que se puede inventar. Correcto, la rueda y demás cosas. Pero el fuego se descubre hace entre 350.000 y 500.000 años, ¿verdad? Lo que implica que la evolución plena del Homo sapiens empieza... Que no solamente producir el fuego, sino también dominar el fuego. Dominar, administrar el fuego, almacenar el fuego. El que tenía el poder, el control del fuego, era una especie, digamos, de Bill Gates, hoy día, que es el que maneja la parte alejante de la Microsoft y demás. El que tenía el poder. Para exceder, exacto, el que tenía el poder. De manera que el fuego representa uno de los inventos más importantes. Entonces, es un ejercicio que uno siempre hace, que es lo más importante entre los descubrimientos y los inventos. Será el fuego, la rueda, la máquina de vapor, la imprenta, la escritura. ¿Qué es más importante? A los muchachos, por lo regular, casi siempre se les enciende el sentido común. Como dicen, no, profesor, el fuego, el fuego. De competencia entre los inventos. Yo creo que cada uno, en su momento, jugó un rol vital como ahora. No consideríamos la vida sin internet. Efectivamente. O sea, el que no tiene wifi, tú ves que se está volviendo loco. Pero el fuego es imprescindible. El calor. Claro. Hay un texto de antropología. Y quizás nosotros, que vivimos en este país tan cálido, no lo valoramos tanto, pero el fuego, señor, el frío es algo insoportable. Recuerdo, yo recuerdo que, sí, porque el fuego nace justamente. Pero además el cocimiento de los alimentos. La cocción de los alimentos. El fuego nace justamente ante la necesidad de calentar el ambiente, los helados, ambientes, de espantar las fieras, de espantar los depredadores. Y de coserlos. Fueron muchas las personas. O sea, que era seguridad ciudadana. Todo integrado. Todo integrado. Hay una frase que se me ocurrió introducir en un texto de antropología de mi auditoría. Me dijo el hijo mío, papi, pero vamos a ponerle un epígrafo. Porque yo había hecho unos textos y le ponía epígrafos. Y dice, ponle algo antes de llevar la imprenta. Digo yo, ¿se me ocurrió? El fuego nos liberó de las noches ancestrales y nos hizo amos del universo. Entonces, esa cuestión como que evoca demasiado poder para el fuego. Porque el fuego tiene un poder liberador, tiene un poder protector, defensor, fuera de ser. Y es transversal, yo diría, es el común denominador de una serie de cosas sin las cuales no pudiésemos vivir. Muy bien. Profesor, y esta materia, sé que está en medicina, que es materia opcional en otras carreras. ¿En qué carreras es como materia obligatoria? Sí. Es una asignatura que está en varios planes de estudio. Entonces, la antropología aplicada en medicina, que es la que yo mayoritariamente me estoy concentrando, es una asignatura que tiene que ver con el análisis, la interpretación de los procesos de medicina folclórica, de etnomedicina, de medicina tradicional, las tradiciones curativas del pueblo dominicano que datan desde nuestra prehistoria, que son una serie de recursos a los que recurrían los taínos, nuestros aborígenes, y que todavía se siguen utilizando. Pero la antropología, introducción a la antropología, se imparte en muchas disciplinas más. Por ejemplo, la comunicación social, profesor de los estudiantes de comunicación social, estudiantes de sociología, de antropología propiamente dicha, los estudiantes de la carrera de la literatura de historia, de imágenes, los imaginólogos, que son los que sirven de base de sustentación a los estudios médicos. Sí, a lo que hoy se es tan importante. Claro que sí, también los comunicadores sociales, los pedagogos, la educación y la enfermería. También le corresponde la asignatura de antropología en el ciclo propiedéutico, en el ciclo básico, como asignatura que forma parte directamente del plan de estudios, que no es opcional, sino que forma parte del plan de estudios. Y hay tantos antropólogos aquí para cubrir, porque estamos, señores, en la UAS hay 200 mil estudiantes en la Universidad Autónoma. Entonces yo me pregunto, ¿hay tantos antropólogos para poder cubrir la demanda de profesores? O a veces un historiador funge como antropólogo, aunque no sea su área. Suele darse, sí. Justamente esa es una de las dificultades que hemos estado tratando. Es uno de los desafíos que tiene la universidad en este momento, sobre todo en la Universidad Autónoma, que es la única que imparte la carrera de antropología. Ese déficit que tú acusas, que tú adviertes... Sí, porque son pocos y no todos se quieren posiblemente dedicar a la enseñanza, a la educación. Exactamente. Somos pocos y pocos somos especializados. Entre los pocos que hay, tenemos que distribuirnos la carga académica, que es enorme, sobre todo en una etapa, la que en el plan 14 de la carrera de medicina fue introducida la asignatura de antropología, antropología aplicada en medicina. Y ahí ha habido que recurrir a todos los antropólogos con vocación para la enseñanza... Para formular el programa y para impartirlo. Para formular el programa y para impartirlo. Entonces ha habido que recurrir en ocasiones a historiadores con cierta vocación. Y me voy a atrever, sin permiso, a mencionar a un amigo común, indudablemente, que es Alejandro Paulino, que ha impartido en ciertos momentos la asignatura de antropología. Ha trabajado tanto tiempo en el archivo de la UAS y luego en el archivo nacional. Es una persona que es un ratón de biblioteca. Sí, 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 que está vinculado a la problemática. Que conste que lo de ratón es por decir el nombre. Es por lo asociado que está. Por lo asociado, pero realmente es un investigador. Claro que sí. Pero justamente, Diana, creo que es útil usar este medio como medio publicitario para hablar de las perspectivas y del estatus de la carrera de antropología en la UAS en este momento. En la actualidad nosotros tenemos, bueno, ya hay una generación, ya hay una promoción, la mayoría de los cuales están graduados de maestros en antropología social y cultural. O sea, que además de tener su licenciatura, han podido hacer su maestría. Hay una maestría que se hizo que es profesionalizante. Pero ese es limitante, entonces tú no puedes continuar hacia estudios de doctorado, de doctorales por esa condición de... De que te habilita como antropólogo, pero no te has investigado. Exacto, profesionalizante. Sí, hay ciertos niveles de comprensión, de dominio, pero la diferencia con la actual promoción de maestros que estamos regenteando a través de una maestría que no tiene apellido. Es sencillamente maestría en antropología social y cultural que justamente el profesor José Vázquez Romero, un servidor que está coordinando, José Lorenzo Vázquez, pero yo me llamo José Vázquez Romero para cortar un poco. Me lo dijo justamente Rafael Julián, ¿por qué tanto nombre? Tú eres José Vázquez y punto. Entonces me quedé José Vázquez. Dice, esa maestría la estamos promocionando, tiene el propósito de, si no completar el conjunto total que requiere la Unión, por lo menos aproximarnos a llenar ese déficit, a cubrir ese déficit en términos de profesionales capaces de cubrir mínimamente los requerimientos de la enseñanza. Y a esa maestría, y vamos a hacerle promoción, a esa maestría pudieran acceder otras personas que son, provienen de otras carreras similares, por ejemplo, sociólogos, filósofos, historiadores, de manera que el caudal de maestrantos, de maestros en antropología social, pues pueda potencializarse, crecer. Sí, efectivamente, estamos en sintonía en ese sentido, Diana. Nosotros estamos convocando a todos los humanistas, digamos, comunicadores sociales, filósofos, sociólogos, psicólogos, historiadores, además de arquitectos, abogados, biólogos, economistas, todos, todos tienen posibilidad de acceder a este nivel de especialización porque la antropología, al ser un conocimiento tan general, representa un abanico de opciones en las cuales pueden, correcto, incursionar cada uno de estos especialistas y poner el énfasis en las necesidades que tiene la sociedad dominicana, los biólogos, por el problema de la ecología, la antropología ecológica en la República Dominicana representa una necesidad esencial en momentos en que estamos enlazados. Muy bien, pero vamos a ir a un cambio, pero no quiero irme sin recordarles, la Universidad Autónoma, a través de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Historia y Antropología, está ofertando esta maestría en Antropología Social abierta a muchas carreras. Si usted es egresado de alguna carrera, como Biología, por ejemplo, puede acercarse a la Facultad de Humanidades, puede buscar por la red a la Escuela de Historia y Antropología y realmente, pues, hacer una maestría que le permitirá tener un trabajo asegurado. Le aclaro que son 200.000 estudiantes que hay ahora mismo en la Universidad Autónoma y gran parte de su personal docente ya está para retiro. Es así. Es una realidad. Es una buena justificación, una buena razón para el reemplazo. Para el reemplazo. Bueno, señoras, vamos a seguir hablando con el profesor José Lorenzo Vázquez Romero. Pero eso será en el próximo segmento de Página Abierta con la historia. Profesor, entonces vayamos a otros temas porque usted va a haber aprovechado a usted. Profesor, sé que usted tiene mucha fortaleza, mucha fortaleza. En el periodo histórico dominicano que cubre, luego de la muerte de Ulises Herógo, el 26 de julio de 1999, vamos a decirlo, hasta la invasión norteamericana. El 16. De 1916. El inicio de la Tercera República. Yo diría que, con el perdón suyo, ese es el periodo más desconocido por los dominicanos. Porque a veces, por ejemplo, cuando usted habla de Trujillo, hay que reconocer que para los que no son historiadores y que no, tiene la ventaja que tuvo entre el 30 y el 61. Ya tú te aprendiste con un solo nombre, ya tú conoces. Pero en ese periodo hubo tantos movimientos, o sea, ocupación de las aduanas, lo que sería el inicio de lo que sería la ocupación norteamericana. Hubo, pues, lo que aconteció con la posterior muerte de Ulises, la persecución de los que participaron en el magnicidio. Luego que estos que participaron en el magnicidio se convirtieran en los verdaderos jefes del país. Que estos, a su vez, se dividieran. Y entonces, explíquen un poquito esa parte. Yo sé que es un desafío muy grande, porque es muchísimo. A mí me parece muy interesante tu preocupación, Diana, y muy útil que nosotros tomemos el proceso a partir de este momento, un momento convulso, un momento estelarísimo en el proceso evolutivo de la sociedad dominicana en términos políticos. A la caída de Lili, como bien señalaba, se va a desatar una serie de expectativas en la que tanto los intelectuales liberales como un movimiento, de alguna manera, ciertas mentes soñadoras, partidario del socialismo utópico, como fue el propio José Ramón López, que dio una serie de cambios en su proceso evolutivo, hasta culminar defendiendo un régimen como el de Ramón Cáceres, que yo he definido, y hay que hablar en primera persona en ese sentido, porque yo estudié el fenómeno del régimen de Ramón Cáceres, yo lo he definido como una dictadura constitucional, como una dictadura liberal. Ilustrada, podría llamarse también. Con aproximación a lo ilustrado, con muchos elementos ilustrados, porque José Ramón López no es nada menos que un individuo con unos niveles de ilustración que no se le puede ingresar. Y fue funcionario del... Que fue funcionario del gobierno de Ramón Cáceres, y que Ramón Cáceres también tuvo la aquecencia, el respaldo, de personalidades intelectuales del vagarón de Federico García Godoy. Federico García Godoy, un hombre de una erudición extraordinaria que ha venido siendo rescatado. El Archivo General de la Nación ha publicado una serie de obras, recolecciones y demás, entre los cuales se encuentran el derrumbe, entre otras, guanuma y demás. La sangre, me imagino. Que dimensionan la época y le ponen esa marca caracterizada, signada por intelectuales de su categoría. Pero el periodo de la montonera, que se va a iniciar con la exisión de los miembros del movimiento 26 de julio. El 26 de julio es una fecha muy emblemática en la historia, porque el 26 de julio por el asesinato, el asesinato, el magnicidio, o el ajusticiamiento de Ulises Heróz, pero el 26 de julio por Moncada, el 26 de julio por el nombre que lleva el movimiento conspirativo, que luego se va a quedar con él. Horacio Vázquez y Jiménez son los que van a encabezar este proceso, y ciertamente, como aceptaba, se produjo una división entre ellos, que van a encabezar dos proyectos políticos diferenciados, que es el de los bolos y los coludos. ¿Tú puedes distinguir cuál es el bolo y cuáles los coludos? Bien, los bolos estaban encabezados por Juan Isidro Jiménez Pereira. ¿Con los jimenistas? Correcto. Juan Isidro Jiménez Pereira, que es un individuo, bueno decirlo, que tiene una estirpe histórica, una que pertenece a una familia que se caracterizó por la resistencia en contra del autoritarismo, de las injusticias. Hay que arrastrar a Juan Jiménez, es el bisabuelo de Juan Isidro Jiménez Pereira. Manuel Jiménez, su papá, ese Manuel Jiménez que gobernó en el 49 y que fue víctima del acoso, la persecución y del exilio de Escanio por parte de Pedro Santana, y que era un... O sea, estamos hablando de una familia con una trayectoria histórica. Una familia con esa característica, sí. Entonces, Juan Isidro Jiménez Pereira es justamente el que se dio conminado a renunciar. ¿Quién viene siendo el padre de Juan Isidro Jiménez Gruyón? ¿O el abuelo? Es el papá de Juan Isidro Jiménez Gruyón, correcto. Y que es el abuelo de Juan José Jiménez Sabater, nuestro amigo... Nuestro profesor. Y también tuvo un profesor, otro hijo, que fue un profesor en la UASI, que realmente dio mucha satisfacción a su gestión. Efectivamente, sí, que falleció justamente... Hace algunos años. Sí, es cierto. Pero los bolos y los coludos estuvieron tomando esa parte encabezados por Jiménez a su vez y por Horacio. Horacio era el líder caudillo de los coludos. Porque entonces eran tipos de liderazgos caudillistas, caudillescos, que estaban definidos en torno a la voluntad del individuo, en torno a la voluntad del sujeto. Porque eran, el liderazgo eran caudillismos militares que se construían... Hemos cambiado mucho en la manigua. No, no, andamos más o menos con la igual. Andamos igual, lo único que nos estamos en la manigua. Hemos cambiado los revólveres, los cachafús, por otros recursos, ¿verdad? Mediáticos, como tú quieras llamarlo, posiciones de poder. Así es, así es. Pero es bueno decir, Diana, que los coludos se mantuvieron unidos. No así los bolos de Jiménez. Porque los bolos fueron, escindidos en términos del caudillo. No sería porque los coludos tuvieron más poder. El poder a veces cohesiona y el poder a veces divide. Yo pienso que sí. Pero bueno, yo dije y tal vez sin que podamos evadir lo que sería erróneo, los coludos no fueron escindidos de manera formal porque no se formó otro partido. Pero sí, Cáceres, Ramón Cáceres será coludo. Y entre Ramón Cáceres y Horacio Vázquez hubo una diferencia que llevó a Horacio al exilio puertorriqueño y que cuando cae Cáceres abatido incluso se quiso inculpar a Horacio por un comunicado que se dice que él se vio conminado a producir. Esto es un muchacho, muchacho, los nietos de Ramón Cáceres encabezado por Mario Cáceres con quien hemos conversado. Defiende mucho a Horacio y dice que no, que Horacio era un poco débil pero que no tuvo culpa. O sea, que desvinculan a Horacio Vázquez del magnicidio que en el 1907, ¿no? En 1911, 19 de noviembre de este mes cumplió 108 años de haber sido asesinado Ramón Cáceres ahí en la independencia mientras paseaba un domingo junto con su con su cochero. Precisamente por cerca de Guivia. Cerca de Guivia, sí, ahí fue asesinado por un grupo entre los cuales estaba Augusto Chotín y sobre todo por Luis Tejera, hijo de uno de sus mejores amigos. Hijo de Emiliano, que era funcionario, uno de los funcionarios más eficientes del gobierno. Ramón Cáceres que exclamó en esa ocasión bien muerto porque fue totalmente muerto pero mal matado. la crueldad con que lo mataron. Y hay algo también anecdótico además de esa anécdota y es que cuando ellos iban huyendo que tenían que tomar el transporte, no había puente en el Jaina, el transporte que cruza el río Jaina para seguir huyendo hacia el sur, pues el vehículo cayó al río y entonces bueno, realmente eso también permitió más identificarlos a ellos como las personas que habían cometido el magnicidio. Efectivamente, por eso hay una versión a propósito, Diana, que dice que Luis Tejera luego de ser herido murió ahogado ahí en el coche al caer en el mar pero no fue fue el automóvil fue Victoria fue Victoria el sobrino de Ladio Victoria el que lo el que lo mató que era el jefe del comando de la comandancia de Santo Domingo el que lo fusiló allá en la torre de la que hay que decir que esos dos Victoria fueron presidentes los dos claro que sí sí este bueno Victoria fue este este último no fue presidente el que fue el jefe militar y que no asumió la presidencia porque no tenía la edad suficiente pero don Eladio Victoria que era senador en la legisladora en ese momento fue el que encabezó el régimen de los kikis el régimen de los kikis cuando muéremón y fue lo que llevaron el país a la a la a la guerra al fratricidio en 1912 a partir de enero de 1912 hubo una guerra civil que fue lo que convocó justamente a los norteamericanos lo que había advertido Ramón Cáceres que hay que reconocerlo sin ser cacerista Cáceres dijo a los norteamericanos hay que pagarle por eso vamos con la convención o con nosotros se pasa que la convención que la cual fue combinado a hacer mediante la cual los norteamericanos pues controlaron las aduanas para cobrarse la deuda que habíamos acumulado que ahora señores utilizan otros medios así es para cobrarse la deuda como quiera como quiera hay que pagar porque es que los norteamericanos el poder económico no dejan correcto su dinero no dejan perdido su dinero y entonces si no hacemos un acuerdo de pago se va a producir una ocupación del país mientras él estuvo ahí constituyó un muro de construcción por la fuerza a través de métodos sanguinarios y todo eso que lo fue pero ciertamente una vez fue desalojado Ramón Cáceres del poder resurgió un proceso de anarquía indegobernabilidad e inestabilidad del país y entonces ahí vino la ocupación en el 16 muy bien vamos a seguir hablando con el profesor Vázquez José Lorenzo Vázquez Romero quien es que coordina la maestría en antropología social de la universidad autónoma de santo domingo vamos a seguir grabando este periodo histórico y recuerdo precisamente porque me viene a la memoria que es Alfredo Victoria que se llamaba el sobrino de los delarios vamos a seguir hablando con él en el tercer segmento de Página Abierta con Historia yo tengo un reto ver como yo en este segmento le saco la mayor información posible a este historiador y antropólogo Vázquez Romero cuéntenos sobre ese periodo es tan interesante que a mí por lo menos imagino que ustedes también los tiene arrobado y pegado al televisor ese periodo que nosotros hemos abordado yo he hecho algunos ejercicios en ese sentido el periodo posterior que es el que encabeza el gobierno militar estadounidense hubo cuatro gobernadores comenzando por o sea los norteamericanos tenían un gobernador dominicano no ellos quisieron tener un gobernador dominicano ellos tuvieron gobernadores estadounidenses Harry Napp Thomas Hennel Samuel Robinson entre otros fueron unos cuatro y que fueron ocho años ocho años ocho años de supresión de disolución de la soberanía nacional nosotros no teníamos república por eso es que con mucha certeza señalaba la tercera república va a iniciar a partir del 1924 con Horacio Vázquez porque del 16 al 24 fue suprimida fue disuelta la república entonces y ya no hemos tenido otro o sea que ya desde la tercera se entiende o se o se se entendió que no se ha entendido que la ocupación de la era de Trujillo pero la pero la Trujillo queda incluida dentro de lo que sería la tercera la tercera república exacto pero esos periodos así muy recios marcados por una característica como la tuvieron la ocupación militar estadounidense de 1916 tienen están designados con una con un nombre específico el periodo de la ocupación sabemos que ahí culmina la segunda república y entonces ahí hubo un vacío republicano ahí hubo un proceso de de dominación a través de la ley prebostal el preboste era un juez militar investido de todo el poder que tiene un tribunal en las sociedades parlamentarias en la república en la sociedad democrática y él decía lo que era un delito y lo que no era un delito lo que demandaba una pena y lo que no aquí tuvo una una carga enorme tuvo una suerte terrible Fabio Fiallo poeta Fabio Fiallo que por publicar poemas que por publicar algunas cosas que hacían deducir que se trataba de un conspirador sencillamente fue a la cárcel y tuvo que pulgar una pena tuvo que pulgar unos años junto a otros como Horacio Blanco Fondona entre otros tantos que fueron que fueron silenciados pero antes del periodo de ocupación militar estadounidense a mi me parece que es importante ver el contexto el escenario que se produce en el país para que ellos se vean precisados a pacificar el país que era el objetivo que ellos siempre buscaban siempre fue utilizado como ardit como argumento para la ocupación los atrasos en la deuda por el propio Américo Lugo el propio Federico García Godoy los que han estudiado el propio Luis Felipe Mejía han demostrado que no había ningún problema con la deuda que nosotros estábamos al día que estábamos cumpliendo con lo preceptuado por la convención de 1907 que estos fueron manipulaciones para justificar la ocupación y hay que saber hay que contextualizar Estaban ocupando Haití Claro de julio de 1915 de 1915 tenían Haití y era la primera guerra mundial no olvidemos que para 1916 y fue la gran razón la poderosa razón que tuvo Estados Unidos para intervenir en la guerra hasta que los alemanes ¿verdad? no constituyeron una amenaza para con sus submarinos para sus intereses en el Caribe pues ellos no entran a la guerra entonces ellos deciden intervenir el país y ya tenían una plataforma a través de la industria azucarera y a través del control de las finanzas que habían adquirido a través del contrato con la Santo Domingo y Club en Compañeros New York a la cual Lilisa había transferido la deuda de la West Endor luego de que o sea que Lilisa había americanizado la deuda o sea pasar de que nuestros acreedores fueran los europeos a que fueran los norteamericanos Lilis fue el artífice en ese proceso y esa herencia la arrastramos mucho tiempo después porque el propio oracismo el propio gobierno de Horacio Vázquez se de alguna manera se fortaleció sobre la base de funcionarios lilisistas de adeptos a Lilis y que fue una de las razones por la que se produjo en buena medida la decisión y la confrontación con Jiménez y los bolos pero cuando los norteamericanos intervienen en el país en el 16 ya el gobierno de Jiménez era insostenible porque ya de Ciderio Arias había enfilado sus cañones tanto desde el congreso donde él tenía una fracción importante del partido de los bolos patas blancas patas prietas ¿verdad? y le había dejado a Jiménez con los bolos de Ciderio Arias de Ciderio Arias el de Ciderio Arias que luego en la época comienzo de la época trujillista pues o sea que él comienza desde la periodo de la ocupación a Trujillo el de Ciderio fue un aliado de Trujillo al asumir el poder pero le declaró en el mismo año se sublevó junto con con Ben Cosme y los que se sublevaron en la montaña de Villatrina y de Jamao y hubo ahí comenzó la cacería entonces Ciderio ahí mostró cierta cierta dignidad que no mostró hay que decir lo que no mostró frente a las tropas estadounidenses de Ciderio se fue al noroeste y se quedó en Santiago entregó las armas al síndico al alcalde de Santiago no participó en la lucha de la barranquita donde tuvieron Carlos Daniel que era el comandante que quedaba de los reductos del ejército nacional y Maximito Cabral que fue fusilado de manera de manera expresa porque un individuo que daba la impresión de ser el comandante por el arrojo y la valentía que mostró en este proceso además era un grupo muy reducido el de la barranquita eran unos 80 combatientes entre civiles y soldados del ejército dominicano y a pesar de que le hicieron la vida casi imposible al ejército estadounidense que no estaba acostumbrado a la resistencia en escenarios caribeños como el dominicano con una peculiaridad vista en pocos lugares como quiera al enfrentarse a un ejército ya de más de mil soldados pues fue derrotado tuvieron que enfrentarse incluso hasta la táctica guerrillera de las abejas le pusieron en el camino por donde tenían que dirigirse hasta el cerro de la barranquita los norteamericanos ellos usaron la táctica de poner muchos panales de abejas en la orilla del camino y cuando iban a pasar bueno se acaban a piar de manera tal que efectivamente entonces se dice que eso provocó una estampida provocó una situación de locura que no sabían los soldados estadounidenses lo que estaba pasando pero de todos modos esta táctica fundamentaria pero muy pero efectiva pero ese ese mismo desiderio que se engrinde que se entrega que no resistió a las tropas norteamericanas yo diría inteligentemente con mucho realismo pero entonces se equivocó al enfrentar al despotar al enfrentar a Trujillo y le digo bueno yo lo había apoyado a usted pero pensé que usted iba a dignificar la función de gobernante pero usted es más de lo mismo en una carta se lo escribió entonces Ludovino Fernández que fue uno de los que recibió formación militar con Trujillo en la academia instaurada en San Cristóbal por los norteamericanos a partir del 16 pues este Ludovino le cortó la cabeza de Siderio en Santiago panseó la carrera la cabeza de Siderio por la ciudad en una bandeja de plata y se la trajo a Trujillo dice dice una excedente sí sí eso lo dice este señor el historiador en Kennedy y los Trujillo Bernardo Vega Bernardo Vega lo relata cuando Trujillo dice que para salir del poder había que sacarlo en una en una camilla con los pies para adelante y así fue así fue de Siderio de Siderio pues Trujillo le dijo a a a Ludo mismo esa cabeza llévensela péguense a su a su cuerpo pero hubo una serie de decapitaciones en esa jornada esa operación una especie de operación chapeo y la cabeza de Siderio se la pegaron a otro cuerpo en el cuerpo de Siderio lo pegaron con otra cabeza y por eso usted dice que no se sabe dónde está el cuerpo de Siderio si en la Catedral de Santiago o en Montecristi en el cementerio de la ciudad con Pomona Navarro que era su esposa con la cual no tuvo hijo sin embargo tuvo un hijo con una vegana y que era era Belanche era hijo de Belanche uno que aparecía en los una publicidad de Barceló que decía los veganos somos buenos todos Jacobo Jacobo Arias hijo de Belanche narra que todavía vive Jacobo uno de uno de sus hijos dice que Desiderio Arias posaba en un caballo con con su hijo Belanche cuando era niño y que esa foto la preservaba y el ciclón George se la llevó en esa debacle que hizo una gran pena porque esa foto constituía parte del patrimonio histórico claro claro que sí quedan poca poca foto testimonios de esa de esa categoría de esa importancia muy bien profesor sé que la vamos a sacar de contexto estamos en un todavía hay muchísimos detalles más que contar pero yo quisiera que usted ya que hemos hablado de hombres 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 y estamos frente a frente a una frente a a hombres históricos y muy merecidos que le hayamos dedicado un espacio a estos y estamos frente a una oleada de muertes que hace que tengamos que tener un 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 momento de reflexión un momento de solidaridad con las mujeres ¿qué piensa usted que representó la muerte de las hermanas Mirabal en lo que sería el declive de la muerte de Trujillo? sí definitivamente la el mes de noviembre bueno decirlo ante todo Diana el mes de noviembre constituye un mes memorable un mes de una marca histórica por así decirlo una categoría histórica que además que nos proyectó internacionalmente claro que sí porque en noviembre justamente va a ocurrir dos eventos que van a estremecer la conciencia política la conciencia patriótica la sensibilidad del pueblo dominicano es en noviembre el 25 de noviembre cuando se produce el asesinato contra las hermanas Mirabal pero es en el mes de noviembre el 28 justamente cuando se produce la insurrección del esposo de Minerva Manolo Tavares en Manacla alto la diferencia ya en Saucen los matan en el 63 en el 63 tres años tres años después para luchar por el retorno a la constitucionalidad del gobierno de Bosque había sido derrocado el 25 de septiembre de ese año del mismo pero piensa usted y sé que estamos contra el tiempo que esa muerte de las Mirabal constituyó pues realmente algo para que el gobierno de Trujillo tuviera mayores niveles de desafección en el país y con los norteamericanos si yo pienso que ciertamente por lo que representaba en términos simbólicos por lo que representaba en términos cultural en términos de la mentalidad en términos del ser dominicano y de los seres humanos se trata de tres mujeres de tres muchachas que de tres hermanas que a la luz de los hechos eran prácticamente inofensivas porque no estaban haciendo otra cosa que no fuera a visitar a sus esposos presos en la cárcel y se ha dicho que esto es impactó por ser un feminicidio si lo fue pero no solo porque fue un feminicidio es importante la trascendencia está en que Minerva Mirabal no así Patria y María Teresa que no tenían el background político que tenía Minerva Minerva Mirabal no era solo una mujer que lo era en el buen sentido de la palabra a la dominicana pero que era una política comprometida con la resistencia contra el régimen que además había estado en la cárcel de la victoria ya o sea a esa que el jefe aló a bailar y que lo desairó y que se ha mitificado su muerte con el hecho de que la mató porque ella lo desairó no 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 es por eso eso puede haber sido la gota que rebosó la copa y ella fue provocada de manera deliberada por el tirano para que ella le dijera que no porque él suponía que le iba a decir que no entonces eso justificaría una acción tan artera tan terrible tan cruel tan nefasta como lo fue el asesinato de que fueron víctimas junto a un amigo que se ha dicho que fue su chofer que fue Rufino de la Cruz Rufino de la Cruz no era el chofer de ella Rufino de la Cruz era un vecino que estaba pasando por la luna de miel recién casado y como todo el mundo se negó a acompañar a esta muchacha por el peligro que implicaba ir a ver a su esposo compilador y a la cárcel les dijo yo voy con ustedes sin enterarse nunca de que transitaba un camino inexorable a la muerte es una cosa que hay que resaltarla porque Rufino también es un mártir que como dice alguien está por encima del número exacto bueno señores este es el profesor Rafael Lorenzo José Lorenzo Vázquez Romero señores este es el coordinador coordinador de la maestría en antropología social de la UAS una antropología abierta a varias carreras y será pues hasta una próxima entrega de Página Abierta con la historia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!